Aquí con Lian estamos haciendo un nuevo video Nos vamos esta tarde A Love Valley Estamos a una hora de Charlotte Vamos a pasar la tarde Vamos a conocer ese lugar El día está muy bonito Me cuentan que es un lugar muy pintoresco Vamos para allá ¿Está lejos también? Sí, pues vamos a ver, es una hora nomás Vamos para allá Ya estamos cerca, ya estamos por llegar Vamos a hacer Tomar fotos Videos Y espero que les guste Para que nos vengan a visitar ¿Qué dices? Y lo vamos a poner en Youtube también para que la gente lo vea Y también para que se suscriban Al canal de Lian Se suscriban a tu canal No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.